Ven a vivir, viña del mar Nace una canción Te nutriré la emoción Ya estamos de regreso aquí en la Quinta Vergara y llegó el momento de reír con el primer comediante que se la juega con todo aquí en este gran escenario Les quiero contar que el Nación San Antonio su primer trabajo fue en el puerto cortando cabezas y colas de pescado Viene de abajo el hombre empeñoso Dicen que de chico se arrancaba del colegio porque no le gustaba estudiar Bueno, a quien no Pero así no logró titularse de ingeniero Oye, y no solamente eso Después de eso trabajó 16 años en un banco en una oficina sentado ahí Pero algo en su interior lo motivó y dijo, yo no quiero una vida normal No más Yo no quiero esta simpleza de vida Lo de él no eran los horarios de oficina No eran los papeles Él tenía un espíritu rebelde que le decía que era hora de renunciar a todo lo convencional De hecho era hora de romper todas sus reglas Ahí fue cuando tuvo una revelación Y supo lo que quería en esta vida definitivamente Dedicarse a lo que siempre fue su verdadera vocación Hacer reír y hacer comedia Hoy, y con un fuerte y gran aplauso porque él se presenta en este escenario el más importante de su carrera Recibimos aquí en la Quinta Vergara a Juan Pablo López We will, we will rock you We will, we will rock you Buddy, you're a young man, hard man Shouting in the street Gonna take on the world someday You got blood on your face Big disgrace Waving your banner all over the place We will, we will rock you We will, we will rock you Muy buenas noches Viña De verdad estoy feliz Estoy contento De estar en este tremendo escenario Con este tremendo público De verdad, de verdad Los sueños se cumplen Gracias Gracias Ya antes de comenzar Es imposible no hacerse cargo De todos los problemas Que estamos viviendo Con los incendios forestales Es difícil hacer humor Frente a estas circunstancias Pero lo positivo de esto Es que nuevamente Los chilenos Han demostrado Que se levantan Frente a la adversidad Porque frente a un terremoto El chileno se levanta Frente a un tsunami El chileno se levanta Ahora si el chileno Amanece con gripe No se levanta ni cagando No No Te tiene una licencia Mínimo 15 días Soy Gracias 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 Me hago cargo Soy el desconocido Este año De hecho Soy el más desconocido De todos los desconocidos Que han pasado Por el Festival de Viña Pero prometo Dejarlo toda esta noche Así como dijo Nuestro amigo Dimondo Mirándose frente a un espejo Contemplando Su última creación No sé Qué chucha Estoy haciendo Pero como dijo Rafita Hace un par de años Trabajaba en un banco En un puto banco No voy a decir el nombre No puedo decirlo Por un tema de marca No puedo decirlo Pero coño Joder Es un banco Con muchas sucursales Con muchos Quejeros automáticos Ya hablo español Como la wea Pero desde acá Le agradezco a mi ex jefe Gracias Ex jefe Porque si no fuera por ti Hoy día no estaría acá Gracias Gracias Lo que todo trabajador chileno Debide decirle a su jefe Cuando lo despide Gracias Guatón culiao Porque estamos en un sistema Laboral De mierda Ya del hecho De pedir aumento De sueldo Te pueden echar Por andar pidiendo Guas que no corresponden Y para que sepan Un día me armé de valor Golpé el escritorio Y me paré Delante de todos Y dije Hoy día pido aumento De sueldo Y todo No, no No López No lo hagas Si lo voy a hacer Porque me lo merezco Y ahí Me enfrento al pasillo Que va a dar a la oficina De mi jefe Seguro de mi mismo Con el culo apretado Ojalá el buen ni esté Así de valiente Y se han dado cuenta Que cuando uno Se aproxima A la oficina Del jefe Como que la seguridad Se va a la mierda Como que te tiemblan Las piernas Y todo No, Juampi No lo hagas Deja tirar licencia Primero, huevo No No falta el chaquetero Sí, lo voy a hacer Lo voy a hacer Por todos ustedes Y por ti Chico García Para que dejes de vender Queso Para hacerte un pesito extra Por ti lo voy a hacer Porque tienes talento Chico Tenís la oficina Pasada Queso Chico Y por ti Scarlett Para que dejes de vender Joyas de acero quirúrgico De hecho Todos deberíamos ir A pedir aumento de sueldo Vamos Espartanos Hoy cenaremos En el infierno Y el chico García No, en el casino No Vamos Espartanos Y todo Todo acompañándome No, Juampi Piensa en la caja navidad No, Juampi Te van a quitar Las camisas con logo Nos van a quitar El jeans day Y al final Termináis caminando Los walking dead Juampi Carerraja No sabís sacar fotocopia Por los dos lados Hueo, no ¿Quién dijo esa hueá? Hay límite Chico García Hay límite Pero que hay que ser ahí Amigos míos Hay que enfrentar La situación como corresponde Eso es lo que nos diferencia A nosotros Los hombres de los niños Abrir la puerta del jefe Sentarse frente a él Mirarlo a los ojos Y decirle ¿Me da un minutito jefecito? Por fin Por fin Por fin Por fin Termine el whatsappier No se preocupe Yo lo espero Y ahí uno se queda mirando Como los hueones La foto de la Bahama Cartagena de India Todos los hijos rubios Los once La señora en bikini Bronceada, rica La nana con el uniforme Firmando el quitasol Todo normal En una muralla Palos de golf Raquetas de tenis Montura de caballo Esquí Esquipo, hueón Yo la única nieve Que conozco Es la del refri Y te preguntás En qué momento Trabaja este hueón Tiene más actividad Que caja compensación Y nos falta el hueón Limpiando vidrio Por fuera Colgado en un arné Que te dice No lo hagas Váyase Pero al final Me quedé Que tanto A lo más me decir que no Pero el jefe Siempre Siempre te ingrupe ¿Por qué? Porque tiene un magíster En inteligencia emocional ¿Está preparado Para decirte que no? El hueón Tiene como cuatro diplomados Adolfo Ibañe Gracias Gracias Para hacer reforzamiento inglés Al jefe La empresa Le trajo al pelado Del Open English Y a uno A uno con Un curso con código sense ¿Qué pasa López? Ya como que bota el celular ¿Qué pasa López? Tengo poco tiempo Oh Y ese pequeño gesto De hostilidad Como que La seguridad Se va a la mierda Y no te sale La boya Y empezáis Trabajo mucho yo Porque la única Guaya inteligente Que te sale Trabajo mucho yo Que trabajáis mucho López Que estáis cagados Mírame a mí Yo sí que estoy cagado Yo ya gano 12 palos No puedo ganarme este año Yo ya soy gerente Toquetecho No como tu hijo Que tienes un margen De crecimiento importante Oh Y uno le cree al weón Pobrecito El mal momento Que está pasando Y yo lo vine a wear Con lo mío Es como el síndrome De Estocolmo Cuando te enamoré De tu secuestrador Al final salí De viéndole plata Al weón Trabajando hasta Los sábados Por weón Pero no te guardo Rencor Donde quieras Que estés En la austeridad De tu casa En los domínicos Edison Phillip Así se llamaba El weón Edison Phillip Gracias Edison Phillip Pobrecito Con ese nombre Está destinado A ser gerente El weón O piloto De avión O gerente No me lo imagino Trabajando En Easy Taxi Su taxi Llega en 7 minutos Patente HU Conductor Edison Phillip Con ese nombre Los peros de pilao El weón Un jefe Un jefe Que se llame Edison Phillip Jamás Va a empatizar Con un empleado Que se llame Juan López Phillip Con nombre Ampollete Nunca se le ocurrió Una puta buena idea El weón Pero él Pero él gozaba De un baño privado Papel higiénico Doble hoja Y el resto De los weones Con así Un rollo confort Aunque parece Lija la weá Entráis al baño Salís depilado Eso es pelarse el culo Trabajando Vos weón Gracias Y más encima Le ponen candado A la weá ¿Cómo te vas a robar Ese tremendo Rollo de confort? Es una humillación Hacia el empleado Igual uno se lo roba A ellos, ¿no? Por eso Este país está Como está Conchimimare No, si La raza es la mala ¿Qué onda Esperando La evolución De las siete Lucas La colusión Conchimimare Me la cobro al tiro Con esta weá Chetmal Me la cobro al tiro La weá Feliz de no estar Trabajando en un banco Ojalá Amigos míos Ojalá Todos tuviésemos La oportunidad De hacer lo que Realmente nos gusta Como Antonio Godanovich Que dejó de ser Animador del festival Y ahora anda poniendo Y ahora anda poniendo imanes Por un lado es positivo Por otro lado es negativo Es weá de él Vivimos En un estrés contante Día a día Gente que se levanta A trabajar de verdad Estresado con el trabajo Estresado con la lucas A mí, por ejemplo Me depositaban El sueldo en la cuenta Y tenía que correr Al cajero más cercano A retirarlo Todo Todo Antes que el banco Me lo robe Todo, todo Cuando llegaba Al cajero Con crisis de pánico Conchimimare Metía la tarjeta Al cajero Consulte, saldo, mensaje Desea contratar Un seguro de fraude No Desea donar desayuno A la fundación Abuelito, dime tú No, tampoco Estimado cliente Desea ver el saldo En pantalla Desea que le imprimamos La... Ándate a la mierda Yo quiero ver mi saldo Y te aparece Un papelito como este Con un pato Ahora está con short Porque es verano Pero en marzo Está vestido escolar Este weón Y es increíble Que este simple papel Puede determinar Tu estado de ánimo Del día Bueno, esta weón Te lo alegra Definitivamente Te lo caga Y uno como Como que no lo quiere Mirar primero Ah, que sea positivo Por favor Por favor Que sea positivo Por favor Y uno recurre a todo Vamos, por favor Que sea positivo Que sea positivo Por favor Vamos, por favor Que sea positivo Vamos, por favor Vamos, por favor Vamos, por favor Ah, pato culiá Se mandó un oxicorte Con mi cuenta Dos millones y quinientos mil De chilenos Con cuenta Ruth Saldo Una luca Una luca Que ni siquiera es mía Porque el mínimo Para girar Son dos lucas He tenido que llamar A mi señora Para que me transfiere Una luca Y poder rescatar Y poder rescatar Mi luca Porque el huevo Corre peligro Ya iba Y de nuevamente Nuevamente al cajero Y puta Qué diabólico El cajero Como que tiene vida propia Cacha tu sentimiento Porque el huevo Encuentra todos los billetes Y le hace Pero señores Yo puedo sacar Más de doscientos Y como que respira Para escupirte Dos lucas ¿Y qué haces Con dos lucas Un fondo mutuo? Esto es vida Me pregunto yo Amigo mío ¿Esto es vida? No Porque estamos En un sistema Donde macroeconómicamente Estamos en la raja Y microeconómicamente Nos tienen Agarrado De las bolas Pero menos mal Que no estamos Solo amigos míos Porque cuando el hombre Está pasando Por un mal momento laboral Mal momento económico ¿Quién está ahí siempre Para ayudarte? La mujer Y Un aplauso Para las mujeres Y no voy a decir Ese dicho machista Que dice que detrás De un gran hombre Siempre hay una gran mujer No Porque es Al lado del hombre Siempre hay una gran mujer Ahí Luchando Codo a codo Toda la vida Todo el tiempo Toda la eternidad No se despega nunca Cada uno con chemimare Con va y pa allá Te sigue Va y pa allá Te sigue Te sigue todos los movimientos ¿Quién se cree Que somos los powerper alta? Alguna vez Se separan chiquillos ¿No? Así Vamos al baño Vamos Pero la mujer Está salvando al hombre A mí se me acaba El desodorante Ahí está El desodorante Invisible Mi mujer Somos Oxida La presto Arba Ahí está La prestileide Mi mujer Se me acaba El champú Ahí está El champú Para cabello Teñido De mi mujer Mírenme a mí Cesante Sin ni uno Pero con reparación Profunda Al bueno No Sin putas partidas Porque la mujer Puede ganar Menos que el hombre Incluso por la misma pega Pero nunca Nunca Le falta la platita ¿Por qué? Porque el universo Las acompaña Las velas Los inciensos Las flores de Bach Los mandalas El indio pícaro Todas esas weá Son ahorrativas Mi mamá era súper ahorrativa Siempre guardaba Abajo el colchón Debajo la almohada Mi papá dejaba 300 pesos en el velador Iba al baño Volvían Y las guayas no estaban Y los 300 pesos No están Para la educación del niño Y acá está el niño El ingeniero Contando chistes Gracias La mujer te levanta Los domingos Pero al supermercado Ella escoge El supermercado Primero le da Con un supermercado Se enoja Con ese supermercado Y se va Al otro supermercado Después se reconcilia Con ese supermercado Y deja ese supermercado Botado Y después Si este supermercado No le abrió la puerta Al tiro Se enoja con ese supermercado Y se va al otro supermercado Una guay maravillosa Después te manda A comprar A un supermercado específico Y vos te equivocaste Y traes la boleta De otro supermercado Que alabanza a cagar Después se reconcilia Con todos los supermercados Y con único Que está enojado Es con uno Ella escoge Las cositas Le echa el carrito Y quien conduce El carrito El wea Y ahí va uno Para la cagar Y el carro Con el buzo De Polar Que la misma mina Te compró Quizá En qué supermercado Y todo se transforma Como en un ritual Como en una danza Árabe Porque ahí va La amazónica Eva Moviendo la cintura Por todos los pasillos Y agitando sus brazos Que más que brazos Parecen tentáculos Y escogiendo Y lanzando Hueita al carro Fruta, verdura, fideos Linterna Arroz, carne, pan Vaselina Cerveza sin alcohol Cirulax Endulzante El quino Champú Para cabello Conflictivo Nueve lucas Champú Para el wea Dos litros No es noventa Por la chucha mujer Para Como no cachai Que acabo de sacar Dos lucas del cajero Y ella te dice Tranquilo Tranquilo Yo pago Que alivio Te lo anoto Eso sí Te lo anoto Y la mina Anota Es capaz De hacerte Un excel En una servilleta Y es súper Cobradora Y te cobres En los momentos Menos oportunos Uno puede estar En el funeral De la mamá Enterrándola Y ahí te está cobrando Tenés para comprarle Flor a tu mamá No tenés para pagarme Las cinco lucas O la mina No perdona Te puede perdonar Una canita al aire Pero cinco lucas Ni cagando Mejor no ir al supermercado En pareja Como que le quita Romanticismo En la relación Estar peleando Por la plata Quien paga A mí por ejemplo Me cargan los supermercados Por muchas razones Primero porque Se quejan Que le hacen Robo hormiga Y yo me pregunto ¿Quién hace Robo hormiga? ¿Acaso Quien Se ha tomado Un yogurcito Y lo ha dejado Al envase ahí? ¿Quién ha pasado Por la frutería Y ha sacado Unos cajitos de uva? ¿Quién? ¿Acaso Alguien se ha tentado Con una dobladita caliente? Nadie Robo hormiga Amigo mío Es ir a la fiambrería Y pedir Luca de jamón Pero ¿Cachai? Cuando la mina Le pega un manotazo Al jamón Y cachai Que ya viene Con medio kilo más La weá Y la chanta encima Ay me pasé Puede ser Mil cien Mil doscientos Nunca es nueve Noventa la weá Ya pasa la weá Pasa Medio kilo más Ya pasa la weá Pásala Pásala Pero señor Si quiere Le quito una torreja Ah Haciéndome psicología inversa No pasa la weá Pasa 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 Ya pásala Pasa Pasa No Y si Pilla y la mina Motiva Pesca toda la pieza Jamón Y vamos cortando Así un brazo Va a ser crofia La fiemería Después Está ya la carnicería Ahora Ya no es carnicería Porque ahora Venden puro pollo Porque toda la carne Está envasada Al vacío Por lo cara De venir De la estratosfera La weá Va llegando La polo 13 Con el corte Americano Antes Por ejemplo Ahí está El carnicero Vestido de blanco Con mascarilla Ordenando los huesitos Señor Buenas tardes Un momento Por favor Tanto amor Por los huesos El weán Parece quinesiólogo En vez de carnicero ¿Qué te crees Que compre unos huesos Por fonasa Weán No es como Los carniceros De antes Eso valía La pena Cuando uno Llamaba para adentro ¡Halo! Y salía Un tremendo Weón Detrás de unas tiras De goma de colores Ensangrentado Hasta la calle El weón Afilando el cuchillo ¿Qué va a querer? ¿Qué va a querer? ¡Espartanos! Anda Que te hubiese tocado El suegro Ese weón Te cortaba el hueso Y mismo el weón No, ahora Ese mismo weón Te vende alita de pollo Te corta el hueso De adentro En una sala acústica Para que el cliente No se traume Ahora usa Guantecitos De malla metálica Al carnicero de antes Le faltaban Como ocho falanges El weón El weón Te fumaba así Y la ceniza Le crecía No tenía más dedos Y le hacía esto Oh, sorry Bueno, al carnicero del barrio Le hacíamos la ACDC Le faltaban estos dos dedos Guantecitos de malla metálica Puro invento De los prevencionistas de riesgo Los mismos creadores De esa goma Para apoyar la muñeca Y digitar ¿Se acuerdan Cuando uno le pega A los compañeros En la espalda? Para decir Payaso plazarme Con la weón Para cortar el sanguchito Para pegarse una dormida Bueno, mi mamá Por años Por años Fue secretaria Escribiendo en esas máquinas Escribir antiguas Compadre Haciéndose mierda A los dedos Y nunca necesito De esa weón Ahí, mi mamá Escribió más que el guionista En su tampo, weón Y nunca pidió Una licencia Por tendinitis Nunca se quejó Claro Ahora envuelve Los regalos Como las weas Pero ese es otro tema Claro Claro, ahora Para las reuniones Familiares Para los cumpleaños ¿De quién será? ¿De quién será? Esa weón De mi mamá Está bien Prevencionista Riego Para una minera Para una constructora Por ejemplo Yo trabajé en un banco Prevencionista Riego Para un banco Le han robado Como siete veces El cajero El guión Cajero automático Y otra El prevencionista Riego Repartiendo bloqueadores Uno como que Le tiene más respeto A la señora Del aseo Que el prevencionista Riego Porque uno va al baño A echar la corta Y ahí está El piso húmedo El letrero amarillo Y la vieja Con carepaco Y uno respeta Ese letrero amarillo Porque es como La credencial De la vieja Anda moverle El letrero A la vieja Es como Moverle un cono Un pago Con chimimar ¿No? Después Gracias Gracias Le mete cualquier color Con el letrero amarillo Después pesca el letrero Y saca el piso Así la vieja Ahí está toda la ciudad Es para eso Le doy el letrero Todos entendemos Que con el piso húmedo No se puede pasar Menos el prevencionista Riego Y ella corriendo Se saca la chucha El güey Guantecitos De malla metálica Pero uno Tiene que exigir Al carnicero Yo quiero Un bistec De acá Porque en la carnicería Hay más En la máquina Hay más de tres Yo quiero uno De acá Y como que el güey No estaba preparado Para escuchar a esa hueá Como que se desvanece Como que se va para adentro A hablar con la jefatura En la sala acústica Y ahí tú lo ves En esa ventana Ah, paseándose Con todo Es como un cuerpo médico Evaluando si te pueden cortar Un bistec Y ahí uno está esperando Como lo bueno Con un canastillo Con un fideo número 5 Y como que Le dice Jefe No aguanto la presión Me pidió un bistec Y yo no hice el curso Con código sense Y el jefe le dice A ver, a ver Yo no sé Cómo habrán sido Las cosas En el supermercado Picando donde trabajabas Pero aquí Se llega temprano Se usa guantecitos De malla metálica Y te disfrazáis de alemán Güey Así que para ti Te vende el bistec Y sale con ese bistec Ah, sale con El novillo entero Aguantándose el llanto El güey Lo chanta encima ¿De qué carne va a querer? ¿Una blandita? Lomo No, no Tan blanda la hueá Un bistec Y pesca así Un cuchillo Y lo chanta encima Así ¿Está bien por ahí? Siempre molesta Esa vitrina Mierda Un poquitito malla Por favor Un poquitito malla Saque la grasita Saque la grasita Un poquitito malla Ah, usted quiere una escalopa No, no Se te ocurre Deja la escalopa ahí Dame todo lo demás Total Después te vayas al pasillo De los detergentes Y la tiras y a charla Bajo la cera Y uno es vaca Esa es la pequeña Vénganse al chileno Ah, y uno es vaca Porque en vez de dejar Esa carne en un congelador O devolverse Al carnicero No La esconde Para que la encuentren Después de dos meses La laven Y la hagan carne molida A la weá Que si no pierden Los pesitos el vuelto Van a perder la carne Podría Pero los buenos De los supermercados Ahora Que son inclusivos Y contratan A estos abuelitos Y los ponen En la verdulería En el lugar Más helado Del supermercado Al lado Los congelados Para mantenerlos Los abuelitos Más encima Le ponen Un delantal Lechero Que dice Larga vida Bueno El otro día Yo le pasé La bolsa De fruta Al abuelito Le toqué La mano Estaba Heladito Con la mirada Perdida Yo me asusté Pero cuando se movió Concha Mi madre Me enchola Al marco Oh Bueno Esos abuelitos Esos abuelitos Ni Goldin Ni pasa tanto frío Como esos pobres viejos Gracias Esos abuelitos Debían estar descansando Con una jubilación digna Porque Gracias Sí señores Porque jubilación Viene de De júbilo Alegría Goce Ahora el único momento Que goza el viejo Cuando lo sientan al sol Abuelitos Trabajando En un empaque Yo estoy de acuerdo Que los abuelitos Trabajen De verdad Siempre y cuando Sea por gusto No por necesidad Para matar el tiempo No que el tiempo Los mate a ellos Yo creo que El mayor desafío De ese abuelito Trabajando en el empaque Es cuando la clienta Le dice Joven Me va a dejar A la casa Con el carro Oh Ese abuelito Se pierde Y no vuelve más Al supermercado Ahora entiendo Por qué hay Tanto mendigo Con carrito Al supermercado ¿Me puse weón? Son abuelitos Que no pudieron Volver a su lugar De trabajo El otro día Un abuelito Chato Chato De este sistema Que lo hace sentir Basura Desechable Se quiso suicidar Tomándose Diez días de pan Lo encontraron Botado Al pobre viejo Con nueve pastillas En la mano Porque con la primera Se quedó dormido Estamos mal Estamos mal Estamos mal Mi abuela Compadre Mi abuela Su única entretención Es salir a comprar El pan Pero la vieja Se nos pierde Dos, tres horas ¿Por qué? Porque se queda jugando En las máquinas Traga monedas Del almacén Ahí va la pobre vieja Con el burrito Apenas camina Con chevi mare Pero no se le atraviesa A una máquina Hueón Manda el burro A la mierda Ahí está A dos máquinas A dos máquinas Paso de cible La trozica No cuidamos A nuestros abuelos Tanto desagradecimiento Con los abuelos Somos capaces De ir a A votarlos A un hogar Y dejarlos votados Y nunca más verlos ¿Cachai? No respetamos No respetamos A los abuelos No respetamos A las mujeres No respetamos A los niños ¿Cachai? Gracias Gracias Y eso habla Habla de los vacíos Que somos por dentro A veces ¿Cachai o no? De los vacíos Que somos por dentro Nos falta ¿Saben por qué? Nos falta más educación cívica Más filosofía En los colegios No quiten filosofía En los colegios Más pensamiento crítico Por ejemplo Malala Premio Nobel de la Paz Una niña De tan solo 17 años Fue capaz de decir Un niño Un profesor Un libro Y un lápiz Pueden cambiar El mundo Y yo le creo Le creo En cambio En Chile Mueren 1300 niños En el cename Al profesor Le sacan la chucha Al libro Le ponen impuesto Y el único Que se salva Es el lápiz Porque trabaja En cachureo Está mal pelado El chancho Amigo Está mal pelado El chancho Mientras Los amigos De la Fuerza Armada Gozan de salud Grati Buenas Buenos sueldos Buenas pensiones Buenas jubilaciones Jubilan súper jóvenes Buenas mujeres La mujer del soldado inmortal No se muere nunca Como hueón Bueno ahí cae Al hospital la vieja Y estamos todos Esperando la noticia La revisan Y le encuentran De todo Menos culpa Y de arrepentimiento Le llantan Neurobionta Le llantan Neurobionta Y ahí sale Pecho Paloma Yo soy Munra La inmortal Más encima Se arreglan Los bigotes Eso es lo que me da rabia Se arreglan Los bigotes Un solo cabo Del ejército Se robó Dos mil cuatrocientos Millones de pesos Para ir a jugar En el casino Y el gol Los perdió Eso demuestra La astucia Del soldado chileno Buen Porque con dos mil cuatrocientos millones de pesos ¿Qué hago yo? Me asesoro Juego póker Al veintiuno Por último El poto sucio Pero no Prefirió las máquinas Traga monedas Su nombre lo dice Traga monedas Agüeonao Gracias Muchas gracias Habiendo tantas necesidades En este país Las fuerzas armadas Han gastado Más de doce mil millones De dólares En armamento El último año ¿Me escucharon bien? Doce mil millones De dólares Con esa plata mínimo Me traigo los Transformers Con Chitumare Imagínense Un F-16 Se pueden comprar Dos aviones cisterna Para combatir Los incendios forestales Con un tanque Mínimo Se pueden comprar Dos ambulancias Totalmente equipadas Y con un torpeo Imagínense Yo con un torpeo Saqué mi carrera ¿Quién dijo Que en los incendios forestales No se podía combatir Con aviones? Quedó demostrado Con el supertanker Como que a uno Le tiene cariño El supertanker ahora, ¿no? Como que lo quiere ¿Por qué? Porque el supertanker Llegó como sinónimo De esperanza De solución Todos Esperábamos Que el supertanker Saliera a combatir Los incendios Todos queríamos ser Tocados por la esperanza Todos queríamos ser Mojados por el supertanker Hasta en el congreso Salieron en patota ¿Ves que están acostumbrados Que los mojenas Son hueones? Tanto gasto en armamento Digo yo Mientras hay gente viviendo En media agua En campamento Imagínense Techo para Chile Nació hace Hace más de 17 años Y al día de hoy Hay más campamento Que hace 17 años Siguiendo la lógica De techo En 48 años En 48 años más Todos vamos a vivir En campamento Gente que no tiene Agua potable No tiene electricidad No tiene alcantarillado ¿Qué hacen Cuando se casan? ¿Dónde sale La lista en obvio? ¿En conchumar? ¿Me puse hueón? ¿Y cómo responde El gobierno Frente a la necesidad De la gente? ¿Qué solución le entrega? Le pone una profe de zumba O están todos los hueones Con caña de día domingo Ahí está hueón La profe de zumba Con así unos parlantes Antes estaba Los evangélicos No, ahora La profe de zumba Se salió el mapocho Profe de zumba Puta ¡Zuname en Cartagena! Profe de zumba Mayday 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 Y ahí está La presidenta En una reunión En la ONU En la ONU Con todos los Los presidentes Y pasa el asesor Por atrás Permiso, don Evo Señora presidenta ¿Qué? ¿Se ahogó La profe de zumba? Me estáis hueiando Bueno, hagan las cosas Como debieron haberse hecho Desde un principio Manden una profe de yoga Gracias Somos el único país En Sudamérica Que está invirtiendo En armamento Ningún país En Sudamérica Está invirtiendo Tanto en armamento ¿Ustedes creen Que Perú Bolivia Están invirtiendo En armamento? No Imagínense Argentina Y esto lo leí Argentina Tiene Va a una guerra Y tiene poder de fuego Lo más Dos horas Dos horas Después de eso No le quedan Ni flechas Los hueones Nada, nada Ni guatapique Ni media luna Nada, nada Ni turrones Nada, nada Nada, nada Ni silicona Metacril Nada, nada, nada Ni la pelota de hueín Nada, nada Nada, nada Nada, nada 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 Ni chaquetas de güero Le quedan a los hueones Ahí está la chaqueta de güero Nada Un guardia de lecono Estaría mejor armado Que un soldado argentino ¿Y qué hace después Bolita de candado? Un, dos, tres Por mí Por todos mis compañeros Además que no hay que hacer Alipio Vera Para entender que en caso de guerra Queda la caga en la economía En un país Aquí amanece nublado No suben las partes Los limones No estamos preparados Por una lluvia Y vamos a estar preparados Por una guerra Además que no tenemos La expertise Porque no somos Estados Unidos No tenemos el conocimiento La expertise En Estados Unidos Nace en Comando En China Nace en Karateka En Japón Nace en Sushi En Haití Nació el negro Whatsapp Aquí en Chile Nacemos mamones El hombre chileno En mamón Veo que ningún Un guón se defiende ¿O ustedes creen Que ese joven Que está en la escuela militar Esa guay Espinilló con Carre Pajero ¿Ustedes creen Que la mamá Lo va a dejar ir A una guerra Por sobre el cadáver De la vieja La vieja Y ella a la guerra Antes que mandara El cabrón chico Y yo lo con conocimiento De causa Yo hice el servicio militar Después de reprobar Muchos años en el colegio Mi mamá no aguantó más No aguantó más Me dio dos alternativas Me dijo O te vas a Villa Baviera No, si la vieja era ruda La acuática La vieja era acuática O te vas al servicio militar Obviamente que me fui Al servicio militar Recuerdo que Me gritó por la ventana ¡Te fuiste Sángano de mierda! Allá vas a sufrir Y hacerte hombre Bueno, no sufrí Tampoco comí ese hombre Es lo único Que se sufre en esa guay Es pasar hambre Con razón le hice en rancho Comía para cerdo Bueno, en cambio Los gringos Han visto las películas Bueno, los gringos Van a campaña Parecen astronautas Una cápsula Puede ser una doble hamburguesa Con papas fritas y nuggets Nosotras a buscar leña Para coser los fideos nomás Mi mamá Ha sufrido de hacerse hombre Más encima acá en Chile Los entrenamientos No eran un chiste Pueblo Gánesela al toro Dispáresle al pato Bote al gato Con esas pelotas de panty Corra con la cuchara Con el huevo Todo para ganarse Un tarro de urano Los gringos Están preparados Para esta guay Los gringos Encima están llenos De referentes Terminator Chuck Norris Luis Butón Rambo Ricky Rocky Nosotros con Cuella Chechirane Gran soldado Que desfiló en la paramilidad Los instructores norteamericanos Los instructores norteamericanos Te pasaste ¿Han visto los instructores norteamericanos? Uno negro Loco Oh Alto Todo musculoso Labios carnoso Miraba penetrante Tan ganas salir de la mano con ese negro Pueblo Ese es mi pololo Orgulloso Orgulloso Este es mi pololo No me lo quitás Esos compadres reflejan miedo Reflejan respeto En cambio mi instructor Reflejaba ternura Chiquitito Arrugado Pintamono Era como tatón Gracias Gracias Bueno Los gringos entran a la fuerza armada Y los compadres no salen más No salen más Les dan un día libre ¿Y qué hacen? Se van a chupar a los bares Compiten ¿Quién se come la mejor mina? Gallito ¿Quién se toma el piche más rápido? ¿Quién me va más lejos? Esas weas son de hombres En cambio El soldado chileno Sale libre Y el weón se va ¿Dónde la mamá? Con el bolsito Con ropa sucia ¿Y qué hace el sábado El soldado chileno? ¿Qué hace el sábado? ¿Ah? ¿Qué hace el sábado? ¿Se levanta a cortar leña? No Le llevan desayunito A la cama ¿Ve que está cansado? ¿Tanto lustrarse las botas El saco wea? Gracias Ahí está toda la semana Parapán 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 Y el weón pierde el paso Y el weón pierde el paso Lo único que tenía que hacer en el día No perder el paso Y el weón pierde el paso Tiene que hacer tres cosas en el día Importante Estirar bien la cama Los zapatos Y no perder el paso Y el weón pierde el paso 12 mil millones de dólares de inversión Y el weón pierde el paso Y hay una weón bien maraca ¿Qué hacen para recuperar el paso? ¿Encachado? Que van marchando Parapán Parapán ¿Qué weón más maraca esa? Yo veo a un milico haciendo eso Lo doy de baja al weón Y como que se mandan un pantera rosa Así ¿Y qué hace el domingo El soldado chileno? ¿Qué hace el domingo? ¿Se levanta a limpiar las canaletas? No ¿No ve que tiene depresión? ¿Cómo tiene que volver a la escuela? No, si estamos cagados Si en este país no hay hombre de verdad Ningún guán se defiende Sin ir más lejos Mírenme a mí Reservista de guerra Hipertenso Con soplo al corazón No puedo pasar rabia Hijo único De madre soltera Alérgico Me da alergia a la primavera El plátano oriental No puedo combatir en primavera No, no puedo Alto el fuego Para tomarme la clorofenamina Permiso mi capitán Para hacerme el puff Con todos esos antecedentes ¿Me tendrían confianza Para defender el país? Bueno, a mí me torturan Con polen y cago Me toman prisionero En un campo de concentración Yo suelto la pepa Al tiro Concheme Ahí están las fichas El casino La factura Las boletas En toda la vuelta La guzmama Lo bueno Aquí está Chile Aquí está Piñera Pero no es mi culpa A mí nadie me enseñó A ser rudo Si yo cometí un error El mayor castigo Era barrer el patio Y a mí me encanta barrer Y una hueá Que me relaja A mí hay dos cosas Que me relajan Ver manos en el fuego Y barrer Además que no imagino A Rambo Barriendo el patio Como castigo Aquí están los polos ¿Dónde están los polos? Los polos Me sale como las pelotas Lo sé Los polos Yo no sé si ustedes recuerdan En la época Del lago presidente Cuando Si ya hablamos De los abuelitos Que debían estar jubilados Con una jubilación digna Por lo menos El lago ya tiene la jubilación Solamente le falta Descansar al viejo Yo no sé si ustedes recuerdan Cuando Estados Unidos Solicitó a Chile Soldados Para enviarlo a Irak Y el lago le dijo Que no ¿En qué Mierda Habrá estado pensando Bush Imagínense Hubiese tenido Que ir yo a Irak Con Checho Irane ¿Ah? Todos durmiendo En camarote El único Durmiendo en cama elástica Era él Y yo me pierdo En Irak O yo me pierdo En el metro Baquiano ¿Ustedes creen Que los gringos Hubieran salido A buscar Onda Misión Rescatando El soldado López Nica El propio Checho Irane Hubiese dicho Debe estar bien Ese weón Salgámoslo a buscar Mañana Total Las malas noticias Son las primeras Que se saben Con compadre Así no se puede Ir una guerra Hagamos cuenta Que Checho Irane Me dice López Voy al frente Cúbreme Si dale Checho Dale Dale nomás Checho Dale Checho Cuidado Checho Agállate Checho Checho De mierda La puta madre Checho En cambio Los gringos Los gringos Entran por el honor Son héroes Son patriotas Salvan el mundo Son capaces De estriparse Por la bandera Por honrar Lo que les pertenece Y si no les pertenece Mucho más todavía En cambio Yo veo Si veo Que están matando Un huemul Me da la misma Huea Es cosa Es cosa De ver El memorial De los que hay En Vietnam Los nombrecitos Con verdaderos Soldados No sé Thompson Thompson Washington D.C. Junior Edison Phillip Padre Padre Davis Davis O'Connor Davy O'Connor Vos veís Ese nombre En el memorial Y pensás Ese hueón Mínimo Se pitió 300 vietnamitas Ahí viene Davy O'Connor Viene Davy O'Connor No Davy O'Connor Perdonar la vida Davy O'Connor En cambio Te da el cementerio General Bueno Una lápida Toda cagona Aquí Yace Juan Mondaca Murió Limpiando El fusil Enterrado Al lado De un abuelito Que murió Atropellado Con un carrito De supermercado Por ejemplo ¿Qué hacen Los gringos Cuando uno De sus compañeros Caería en combate? Los locos Reaccionan Como machito Como hombrecito Puta Le rajan la chaqueta Abre el ariego En el cuchillo Saca la bala Con los dedos Cosen la herida Aplican morfina Si es necesario Se nos va Se nos va Lo reanima el güero Todo con la presión Que se viene acercando Los enemigos Déjalo Connor Ya está muerto Suéltame Como un demonio Es Philip Es Philip Es Philip Te juro Te juro que Cuando salgamos De esto Pondremos Un banco Juntos Hasta que lo resucita Hasta que lo resucita Helicóptero rescate Se lo chanta al hombro Lo sube el helicóptero Go, 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 go Y el amigo Se queda abajo Desviando las balas Y muere por él En cambio ¿Qué haría yo? Si Chechurane Caería en combate O sea Punto uno Yo no puedo ver sangre No, me desmayo Hagamos cuenta Que voy con Chechurane En la selva Sonido de selva Nunca me ha salido Es un mono Por si acaso Y el Chechur Y el Chechur así ¿Qué chucha Esa weá López? El pato del banco Que nos viene a cobrar Con Chechurane Vamos Voy con Chechur en la selva Chechur Chechur Cuidado con la mina antipersonal Chechur Estamos claros Que ahora es la izquierda ¿No? Chechur No juegues con eso Chechur No eres chistoso No eres chistoso Chechur Chechur Cuidado Chechur Oh Chechur otra vez Pon la misma mierda Siempre la misma Weá Chechur Chechur Y yo que no puedo ver sangre Tendría que ir así Chechur ¿Estás bien? Cuéntame algo Había una vez Un perrito que se llamaba Calcetín No Chechur Un chiste no Chechur Si estás bien Mueve una pierna Qué pesado Mueve la pierna Que tienes pegada Al cuerpo Chechur 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 lo siento mucho Chechur Yo te quiero mucho Chechur Pero Pero estáis perdiendo Mucha sangre Chechur Viene helicóptero Rescate Chechur Lo siento Chechur Tienes la soga Chechur Chechur Chao Chechur La próxima parada No va a ser lo mismo Sin ti Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡A vos te vas! Que buena decisión ¿No? Que buena decisión Tomó Juan Pablo De abandonar El banco De dejar los números Y cambiar los números Por las sonrisas Cambiar las curvas De las finanzas Donde estuvo trabajando 16 años Por dedicarse a hacer Humor Y con crítica social Rafa Pero el público Está de pie Yo quiero llamar Juan Pablo Por favor Ven a ver a este público Maravilloso Como te ovaciona ¡Juan Pablo López! ¡Ven para acá! ¡Venga para acá! ¿Qué está haciendo? Ya escondido Venga A disfrutar Este momento maravilloso Sabemos Que esto Lo conversamos en un momento Sabemos que esto No te lo puedes creer Pero está pasando Yo quiero que por favor Escuche como el público Gracias Gracias De verdad Grita tu nombre Te aplaude Gracias Estoy totalmente emocionado De verdad Oh Nunca cansé de vivir esto De verdad No lo pensaste Mira ahí arriba Mira Póngale toda la luz A la quinta venera Por favor Mira las manitos Por ahí arriba Eso Yo necesito Si le pudiera prender La tele Para que mire este momento Claro Pensó que Me había repetido Tres veces Primero medio Pensó que acá Le voy a pasar lo mismo Pero no Entreguen luego Las weas Se la arrepentir Pues bueno No te preocupes Porque lo están escuchando En este momento Porque ellos te lo van a entregar Yo le pido nuevamente Al público La Quinta Vergara Que lo aplauda Que le entregue El cariño El respeto El reconocimiento En este momento Porque Juan Pablo López Tienes Caviota de plata Aquí en Viña del Mar Ya Juan Pablo Pasaron los sustos Hiciste un libreto extraordinario Con crítica social El público te dio el tiempo Te escuchó Y estás triunfando ¿Qué tienes que decirle A ellos? Bueno De verdad Esto es una sorpresa Para mí Llegar a Caviña Fue un trabajo Largo también Trabajé con muchas personas Que me ayudaron Con León Murillo Con Sabandija Con Raúl Brouto Que están ahí Y un equipo tremendo También atrás Así que solamente Agradecer Esta oportunidad Agradecer al público Buena onda Esta noche Y sigámoslo pasando bien Polestinca ¿Podemos? Sí, obvio Entonces queremos Seguir pasándolo bien Queremos seguir riendo Y disfrutando De todo tu talento Aquí hay más Juan Pablo López Para la Quinta Vergara Grande San Antonio Grande San Antonio Los sueños se cumplen Amigos míos Los sueños se cumplen Yo cumplí varios sueños En mi vida De hecho Me cumplí un departamento Con el sueño De la casa propia Me compré Un departamento De 40 metros cuadrados Y ahora estoy pagando El Palacio Causino Pues me dejé llevar Por el departamento Piloto Ahora entiendo Por qué es piloto Porque con Entran dos hueones Con esos colores Tan modernos Con esos muebles Tan modernos Todo calzaba De maravilla Pero cuando me tocó Decorar el mío No me entraba Ni el perchero Con chino Donde meto El refrigerador Por el ascensor Tirándolo Con una soca Por la escalera Bueno me tuve que ir A buscar remate De mueble A Kitsania Me dijeron No tiene que ir A esa tienda Donde lo hace usted mismo Y partí ¿Dónde? El especialista ¿El especialista? ¿Dónde está el especialista? Andaba cagando Para ser el especialista ¿Ah? Bueno nunca los pilláis Compadre A lo más un rumbo de caja Que dice Hágalo usted mismo Cosa que después Lo armé en tu casa Se desarmen a la semana Te digan Usted lo hizo como la güey Cocina americana Cocina americana Puta que son flacos Los americanos Todo chiquitito El mesoncito El refrigeradorcito Esa encimera eléctrica Que no cacháis Cuando calienta la güey Tiene que darle un pollo A la güey Para cacháis cuando calienta Tiráis un bistec Saltén Las chispas Llegan hasta las cortinas Del living comedor Te pegáis una ducha Se empañan Hasta el ojo mágico Hasta los perros Tienen que ser chiquititos Para sacarlo a pasear Te lo ponía ahí Como que Te ponía el diario Para ir a cagar Hueón No sé Te sacáis una selfie Hueón Y ahí está Todo el departamento No hay más Está todo Está todo el departamento Está todo el departamento Hueón El plasma me llega aquí Hueón Aquí Tengo que usar bloqueador Si no el agua me quema Toda la noche La vecina Calentona Se escucha todo Dale que dale Dale que dale Y cuando la buena acaba Acabamos todo Es como un organismo Comunitario Muchas gracias Amigos míos Que estén muy bien Gracias 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 El soldado López Recorrió un largo camino Antes de enfrentar Esta mega batalla Junto a ustedes Porque ha sido Yo diría Rafael La más difícil De su vida Pero quiero Mira Mira Quiero Carolina Que escuchemos Al público Porque Juan Pablo López Hasta Hace algunos Minutos Para muchos Y para la gran masa Que observa En Chile Y en toda Hispanoamérica El festival de Viña del Mar Era un perfecto Desconocido Sin embargo Ese hombre Ahora está ahí Escuchando A toda la Quinta Vergara Como lo está aplaudiendo Y se está convirtiendo En el primer comediante Que triunfa En este escenario De Viña 2017 Yo no sé si podemos Llamarlo nuevamente Juan Pablo Acompáñanos Ven a escuchar Ven a escuchar por favor A la Quinta Vergara Mira No seas tímido Gracias Gracias amigos míos Es un hombre muy corto de genio Gracias Gracias Yo creo que todavía no te lo crees ¿No? No, no Todavía no me lo creo Tanto cariño Tanto amor Que lo crea Y para eso Tiene que ser fuerte Bájenme los timbales Suba el volumen La Quinta Que no quepa duda Escuchamos a la Quinta Vergara Es evidente Y el público Quiere premiar A Juan Pablo López El ingeniero Que abandonó El banco Para hacernos reír No solamente en este escenario Sino que en tantos otros Juan Pablo López Recibe La Gaviota De oro Bueno Juan Pablo Ahora vamos a contar algo Gracias Todo para ti Para que me disfrutes Vamos a contar algo Vamos a contar que tuviste un sueño Que soñabas con el Festival de Viña Y que cuando ingresabas al escenario Despertabas Y que no tenías idea Que es lo que iba a suceder Ahora estás despertando Y ahora sabes lo que pasó Eso fue como los 10 años Si Pero los sueños se cumplen Si Los sueños tardan Pero se cumplen Me lo contaste aquí en diciembre Si Si Gracias Los sueños se cumplen Cuando se trabajan Para ello Así que muchas gracias Muchas gracias Estoy feliz de haber cambiado mi vida De haber dejado Una vida de 16 años En un banco Por cumplir un sueño Todos los podemos hacer Vos dale loco Vos dale Saludo al jefe ¿no? Si también Gracias jefe Gracias Capaz que se haya corcheteado No, no No Si igual Recursos tenías Si Oye esto es pesado Si No la voy a tirar si vos No, no, no Puedo regalar mi gato si quieres Oye Sería muy potudo Nosotros pedirte un poquito más o no Un poquito así para despedida Si o no Un poquito para despedida Para seguir calentando la noche Gracias Vamos Juan Pablo Gracias Llevamos una vida llena de estrés Ya del hecho de levantarte de tu cama Tenés que ir a sortear esa locomoción colectiva Todo el mundo enojado Por ejemplo En el mismo metro Acá vivir en Viña Yo creo que es una bendición En Santiago Está la escoba con el metro Todo el mundo degenerado Ya aparece las 50 estaciones de Grey O le embarró El otro día Un tipo en el metro Pedro de Valdivia Pedro de Valdivia En cara A golpes casi a otro Diciéndole Oye ya po weón Me viniste tocando el poto Del metro baqueano Habían pasado Cuatro estaciones Y el weón recién Viene a reclamar Y qué tanto A mí Me han punteado Hombres en el metro De verdad Ahora entiendo a las mujeres Amiga Nunca más punteo a una mujer Ya sé lo que se siente Tener un tipo detrás Con la guata en mi espalda Su paquete en mis nalgas Su respiración Su barba Tengo todo el cuello irritado Y eso me ha pasado muchas veces Incluso cuando el metro Ha desocupado La escoba en el metro La escoba Se han dado cuenta Que cuando suena la chicharra Del cierre de puertas Ahí todo vale No, todo vale Todo vale Te agarran De la camisa O del paquete Codazo en los hicos Viejas corriendo Por la escalera Y cuando la vieja Cacha que se le va a cerrar La puerta al metro Como que se manda un gozo Como que va a traspasar La puerta a la vieja Y por último Lanza el cabruchico Lo usa como tope Muchas gracias 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 Así despedimos A Juan Pablo López Gracias Juan Pablo Se lleva la de oro Se lleva la de plata Y se lleva el aplauso De la quinta vergara Carolina Así es Y de hecho A la vuelta De esta breve pausa Comercial Tenemos una gran sorpresa Con Maluma Desde nuestro parte Pongan atención Esperamos Y a volvemos La volvemos